¡Ho, ho, ho! ¡Jingle Bears for everyone! ¡And welcome to another beautiful fucking problem, bitch! Hermoso problema. Hermoso problema, damas y caballeros, observen. Esto es poesía y les voy a explicar de qué va la cosa. Tenemos una semicircunferencia de diámetro 6 unidades, 4 más 2. Luego tienen que imaginar que a esta media etiqueta de alguna cerveza, agarramos un punto del borde y la doblamos hasta este punto rojo que está acá, como se muestra a continuación. ¿Se dan cuenta que se genera un pliegue? Y el problema nos pide, nos solicita y nos exige que hallemos, obviamente, la medida de este segmento. Así de simple es la cosa. Y este va a ser mi regalo para ustedes. Nunca nos mango, ¿no, Fede? No. Les propongo que pausen el video y realmente intenten hacerlo. Porque no es un problema ni muy simple ni muy complejo. Está ahí. El que hizo este problema sabe cosas, ¿ok? Porque es hermoso. Y voy a tratar de contarles por qué es hermoso. Muy bien, recordemos. El diámetro de esta semicircunferencia son 6 unidades porque es 4 más 2. Suponiendo que el centro de esta semicircunferencia se encuentre acá, yo sé que la distancia de acá a acá son 3 unidades y la distancia de acá a acá son 3 unidades también. Ya que si el diámetro mide 6 unidades, el radio medirá 3 unidades. ¿Qué podemos averiguar de ahí? Hay algo que sale inmediatamente. El segmento este que está acá. ¿Por qué? Porque si el total mide 3 unidades y desde acá hasta acá mide 2 unidades, no queda otra opción para la medida de ese segmento que medir una unidad. Porque 1 más 2 me da 3, que es el radio de la semicircunferencia. Traslademos esto de acá a acá. Bueno, apareció algo. No es grande pero hay que empezar, decía Homero. Bueno, presten atención porque acá va una de las ideas más potentes que tiene este ejercicio. ¿Están de acuerdo conmigo que este sectorcito circular que acabo de pintar en rojo es exactamente igual a este sectorcito circular que está acá en azul? Y, a ver, esto que está acá es la sombra que deja el pliegue. ¿Se entiende? Es como la masa de la empanada cuando la doblan. Lo que deja de pedazo sin masa es el pedazo de masa que se usó para doblar la empanada. ¿Se entiende? Es buenísimo. ¿De qué me sirve ese dato? Síganme en esta, miren. ¿Se dan cuenta que el sectorcito rojo, este que estoy señalando con el dedo, pertenece a la semicircunferencia que sigo mostrando con mi dedo? Más aún, si quieren, ese sectorcito rojo pertenece a la circunferencia entera de radio 3. Sí, es cierto. Ese sectorcito rojo pertenece a la circunferencia entera de radio 3. ¿Por qué no pensar que sucede lo mismo con el sectorcito de color azul? Ese sectorcito de color azul pertenecerá también a una circunferencia. Tiene mucho sentido que este sectorcito rojo pertenezca a esta circunferencia entera y que este sectorcito azul pertenezca también a una circunferencia entera. Dijimos que el sector rojo era exactamente igual al sector azul. Ambos pertenecen a una circunferencia. Una circunferencia que tendrá el mismo radio en ambos casos. Porque si los dos sectores de color rojo y de color azul son iguales, por lo que mencionamos del pliegue, de la simetría, entonces ambos sectores tienen que pertenecer a la misma circunferencia. Con la misma circunferencia queremos decir una circunferencia del mismo radio. Si nuestra semicircunferencia que pertenecía a esta circunferencia entera era de radio 3, este pedazo azul tendrá que pertenecer a una semicircunferencia, que si quieren trabajamos con la circunferencia entera, del mismo radio que la anterior. Es decir, de radio 3. Se va poniendo interesante, ¿no? Se va poniendo potente el problema. Recuerden, las circunferencias tienen el mismo radio. Hay algo muy increíble que aparece entre la distancia entre los centros de ambas circunferencias. Y hay varias formas de probarlo. Pero yo voy a utilizar una justificación que me parece interesante. Que uno dice, ¿eh? ¿La podés usar acá? Sí, miren. Esta circunferencia naturalmente tendrá un centro ubicado, por ejemplo, ahí. ¿Qué sucederá entre este centro y este centro? ¿Se acuerdan que las dos circunferencias tienen el mismo radio? Entonces, consideren estos puntos, miren. Este centro, una punta del pliegue. Este centro de la otra circunferencia. Y el otro extremo del pliegue. Si yo trazo, por ejemplo, el segmento que va de acá a acá, ¿quién sería ese segmento? Sería el radio de esta circunferencia. Entre este punto y este punto, ¿quién es la distancia? También es el radio. La distancia entre este punto y este, también es el radio, pero de la otra circunferencia. Y por último, la distancia de acá a acá, también es el radio de la otra circunferencia. Y las dos circunferencias tenían el mismo radio. Tres unidades. O sea, que me quedó un cuadrilátero que tiene cuatro lados exactamente iguales. ¿Qué figura es esa? Un rombo. El pliegue es una de las diagonales del rombo. Entonces, la distancia de un centro de la circunferencia al otro es la otra diagonal del rombo. ¿Qué es esto que está acá? Ojo, esta distancia no es el radio. A no confundir, el radio de esta circunferencia sería este segmento desde acá hasta acá, si quieren. Pero ven que hay un cachito más. Y ahora, ¿de qué me sirve construir ese rombo y hablar de las diagonales? Tengo dos elementos importantes para la resolución de mi problema, gracias a la utilización de las propiedades de las diagonales de un rombo. Las rectas que contienen a las dos diagonales del rombo son perpendiculares. O sea, que acá se forman ángulos de 90 grados. Y acá también. Y hay otra propiedad. Las diagonales de un rombo se bisecan. Es decir, que se cortan en puntos medios. Quedándome que esta distancia es exactamente igual a esa distancia. La voy a marcar. ¿Se dan cuenta la cantidad de información oculta que tiene este problema? Sigamos, sigamos juntos, sigamos. Estamos cada vez más cerca. Bueno, miren, acá le pegué una linda limpiadita de caché. Hice esto para que solo prevalezca la información importante, la información que nosotros necesitamos. A partir de acá, yo puedo encontrar otras cosas que están ocultas. Miren, la distancia entre este punto rojo, que era el punto cuando hicimos el pliegue, cuando hicimos coincidir los bordes. La distancia de este punto a este centro también es el radio. ¿Por qué? Porque este puntito rojo pertenece a esta circunferencia. La distancia de acá a acá es el radio. Marco eso. Y miren que queda formado. Acá si presten atención, borré un pedazo del lado del rombo, ¿sí? Pero es para que sea más visual para ustedes. ¿Y cómo es este triángulo? Ese triángulo es rectángulo. Y ustedes pueden decir, ¿qué? ¿Por qué? Porque el diámetro de la semicircunferencia con el cual comenzamos el ejercicio está contenida en una recta que es tangente a esta circunferencia en ese punto. ¿Se ve? Para que se vea mejor, les agregué las liñitas de la circunferencia que borré antes. Si yo ahora miro la circunferencia, este es el punto de tangencia de la recta que contiene al diámetro a esta circunferencia. Por la propiedad de que la distancia de la recta tangente al centro de la circunferencia es congruente con el radio, acá hay un agulito de 90 grados. Permitiéndome a mí decir que esto es un triángulo rectángulo. Donde este lado mide 1, este lado rojo mide 3, porque es el radio de esta circunferencia. Y queremos averiguar cuánto medirá entonces la hipotenusa esta que tenemos acá. La diagonal azul del rombo, ¿ok? Teorema de Pitágoras. ¿Les parece si llamamos a esta hipotenusa azul X? 3 al cuadrado más 1 al cuadrado tiene que ser igual a X al cuadrado, que es lo que planteo acá. 3 al cuadrado es 9. 1 al cuadrado es 1. 9 más 1 es 10. Aplico raíz cuadrada de ambos miembros. X es igual a raíz cuadrada de 10. No hay módulo porque X es un segmento. Si es un segmento es positivo. Fin. Ahora miren esta belleza. Este lado total mide raíz cuadrada de 10. Y recordemos, este cacho y este cacho son iguales. Si todo el lado entero mide raíz cuadrada de 10, estos dos cachitos me dirán la mitad. Es decir, raíz cuadrada de 10 sobre 2 y raíz cuadrada de 10 sobre 2. ¿Me podés pagar lo que me debes? Damas y caballeros, acabo de escuchar un tripulante gritar tierra a la vista. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan quién es este punto? El centro de esta circunferencia. La distancia que hay de acá a acá son tres unidades. Porque esto que estoy señalando con mis dos dedos es el radio de la circunferencia que tenemos acá. O sea que este lado mide tres unidades. Si esto que tenemos acá es un triángulo rectángulo, porque acá se encuentra la intersección de las dos diagonales y habíamos dicho que esas dos diagonales estaban incluidas en rectas que eran perpendiculares entre sí. Entonces ahí hay un ángulo de 90 grados. Damas y caballeros, esto que tenemos acá es un triángulo rectángulo pudiendo aplicar otra vez el teorema de Pitágoras. Voy a llamar a este lado que es la mitad de mi piegue Y. Hipotenusa al cuadrado, porque tres es la hipotenusa, será igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Amigos, tres al cuadrado, nueve. Distribuyo el dos acá y acá. Más Y al cuadrado, nueve menos diez cuartos, veintiséis cuartos. Aplico raíz cuadrada de ambos miembros. Damas y caballeros, acabamos de encontrar que Y es igual a la raíz cuadrada de 26 sobre 2. Es decir, este segmento que está acá mide raíz cuadrada de 26 sobre 2. ¿Cuánto va a medir este segmento? Lo mismo que este, porque es la mitad de la diagonal. Coronemos. Si este lado mide raíz cuadrada de 26 sobre 2 y este lado mide raíz cuadrada de 26 sobre 2, la suma de este segmento más este segmento me dará la medida del pliegue. ¿Cuánto mide el pliegue? Raíz cuadrada de 26 sobre 2 más raíz cuadrada de 26 sobre 2 es dos veces raíz cuadrada de 26 sobre 2. Simplificamos este 2 con este 2. Raíz cuadrada de 26 es la medida del pliegue que iba desde este punto hacia este punto. Voilà. ¿Se dieron cuenta todas las cosas que estaban escondidas? Este problema es excelente. ¿Qué sé yo? No sé. Si no logro emocionarlo con estos, lamentablemente no lo voy a poder hacer con nada. Son un público demasiado exigente. Amigos, feliz Navidad a cada uno de ustedes. Muchas gracias por mirar los videos. Gracias por el aguante. Gracias por la buena onda, por los comentarios, por los saludos en la calle. Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en un próximo video. ¡Mmm!